Hector Zúñiga, un ex miembro del cártel de los Zetas, fue sentenciado a 52 años de prisión por su responsabilidad en tres delitos distintos. A partir de las evidencias presentadas ante las autoridades, se pudo acreditar que Zúñiga incurrió en los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, así como delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio, así como la aportación de armas y posesión de cartuchos reservados para el ejército. Hector Zúñiga fue capturado en abril del 2009 en un inmueble de la colonia Terán en Tuzla Gutiérrez, Chiapas, después de que se desplegara un operativo en atención al secuestro de Jeine González Velázquez. Ahí fue arrestado José Luis González Aguilera, alias El Chilango, quien tras ser interrogado por las fuerzas del orden reveló la ubicación de una casa de seguridad y, al catear el domicilio, los uniformados detuvieron a Héctor Zúñiga y lograron liberar a González Velázquez. Más tarde, El Chilango y Héctor Zúñiga confesaron a los agentes la ubicación de otras casas de seguridad en Tuzla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, lo que llevó al arresto de otros dos individuos. Actualmente, Zúñiga se encuentra preso en el Centro Federal de Redaptación Social número 4 Noroeste en Tepic, Nayarit, en donde cumplirá su pena de 52 años, un mes y 15 días. Informo para tu noticiero, Beatriz Rivera.